Para los que se están metiendo ahora, mi nombre es Constancia Gómez y estoy contando de cómo a mí me gusta relacionarme con gente por medio de la cocina. Entonces, ¿yo qué hago? Yo te digo, che, el viernes a la noche, ¿qué haces? Me voy a tu casa. Y ahora, que soy distribuidora de Essen, para los que no saben qué es Essen, Essen es una marca de ollas argentinas, obviamente, y han tenido una trayectoria increíble en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, se pueden conseguir la Essen también. Nosotros empezamos con dos Essen, yo ya me compré la Flip, que es una que uno le da vuelta y podés hacer un montón de cosas, panque, quesufle, todo, todo, todo. Rosario dice, estoy acá en Facebook, gracias por estar acá. Leticia dice, hola. Rosario dice, yo tengo también mi Essen en Argentina, son buenísimas. Patricia Coyo, hola querida, gracias por estar acá. Yolanda, que ya compró su Essen. Ana Laura, que ya compró su Essen. Anita, que me está escribiendo y la estoy ayudando, mi equipo la está ayudando para que tenga las suyas. Y es así. ¿Cómo funciona Essen? Es muy fácil. Si vos querés tener tu Essen, me podés mandar un mensaje acá abajo, o me podés escribir a Constancia Gómez en Facebook, Constancia G en Instagram, 802-917-1776, o podés escribirme también por Terraza Essen en Instagram, o me podés encontrar en las redes y me podés seguir en YouTube en Constancia G. Entonces, ¿cómo se hace? Solamente para ayudar a la mujer, Essen hizo, bueno, a la mujer hay un montón de gente, no solo mujeres venden Essen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vos compras una Essen y tenés que poner un número de distribuidora. Entonces, si vos me llamás a mí, yo te voy a dar mi número de distribuidora. Entonces, yo te voy a ayudar, no solamente te voy a ayudar a tener tu Essen, te voy a ayudar a cómo cuidarla, cómo limpiarla, qué recetas copadas cocinar, y vamos a demistificar esta situación en que cocinar es difícil, en que cocinar nos lleva todo el día, en que cocinar es para la gente que tiene mucho tiempo. No, 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 nosotros en mi casa, yo vivo en Vermont, vivo en una granja, nosotros desde la mañana temprano nos vamos a trabajar en el campo con las cabras, con los pollos, con la gente que viene de visita, y la verdad, bueno, mi marido es chef, y él me enseñó en todos estos años un montón de cosas. Entonces, hay que planear. Vos te levantás a la mañana y decís, a ver, ¿qué voy a cocinar hoy? Por ejemplo, los que viven en zona de frío, se puede cocinar con la Essen en la salamandra. Nosotros tuvimos dos días de frío en este verano, y mi marido prendió la salamandra porque llovió dos días seguidos, y ya empezó a cocinar en la salamandra. O sea, la salamandra es una estufa donde está todo el día prendida en el invierno, y está buenísimo. Si vos tenés una salamandra donde se pueda cocinar, no solo ahorrás energía con la Essen, sino que también ahorrás energía usando la salamandra en vez del gas. Porque entre una cosa y otra, pitos, flautas, matracas y cornetas, el gas suma. Y lo que tiene de bueno es que cuando vos cocinás en una Essen, en vez de cocinar algo por una hora, lo cocinás por 45 minutos, o media hora. O en vez de algo que te lleve tres horas, lo hacés en una hora cuarenta. Nosotros hemos hecho una carne, que en la salamandra en otra olla me llevaba cinco horas, lo hemos hecho en la Essen en tres horas. Unas chuletas de sirloin. Espectabulares, no quedó nada. La carne sale como una manteca, y mi marido es muy simple. Usa lemon pepper, un poquito de agua para que no se pegue, adobo, sal, pimienta, y le pone, después de una hora y media de cocción, le pone un poquito de salsa A1. Así que, para los que quieran recetas, nosotros tenemos un grupo que se llama Cocinando Club de Cocina con Amor, Club de Cocina Latino. Hay varios, y en diferentes grupos explicamos cómo cocinar, cosas que te enseñaron, que aprendiste de la vida, que te enseñó tu mamá, tu abuela. Y para los que ya saben, muchos ya saben de esto, mi mamá se murió cuando yo tenía 20 años, y una de las cosas que me ayuda a conectar con ella es por medio de la cocina. Mi mamá nunca me enseñó una receta escrita. Yo aprendí viéndola cocinar. Y la verdad que es muy copado eso para los que tengan hijos, que ahora con el tema de la tablet, es un tema que los chicos están todo el día pegados a la tablet, pero vos podés decirle, che, venía a la cocina que hacemos chipa. Che, venía a la cocina que vamos a hacer zompa paraguaya. Che, venía a la cocina que te muestro cómo se hacen las empanadas. Che, venía a la cocina que te muestro cómo se hacen las milanesas. Y así vamos creando una cultura en donde el cocinar no es ir a comprar comida afuera. Está bien comprar comida afuera, pero también está buenísimo decir a la gente, hoy te voy a jazagar yo y voy a hacer un salmón. Si no lo vieron, esta semana, el miércoles, cociné con mi amiga Jennifer en la casa de unos amigos, hicimos un salmón con hongos y con cebollita, con unos papines, todo en la escena, salió espectacular. Así que los espero para la próxima receta. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a constanciag.com, constanciag.com y ya tienen mis datos acá abajo. Ponganme, ¿qué receta están cocinando hoy? ¿Qué les encanta cocinar? ¿Y qué les recuerda a su madre cada vez que lo cocinan? Les mando besos grandes, feliz domingo, los quiero, bye.